Mi segunda pregunta, presidente, es con relación a la economía. Parece que el coronavirus ya llegó a la economía mundial, se prevé que va a haber una caída de 280 mil millones de dólares en estos primeros tres meses y que la economía china podría dejar de crecer al ritmo que venía creciendo, un decrecimiento quizá de un punto. Y esto afectará a todas las economías del mundo. Se prevé incluso, que será hasta mediados del 2021, que la economía se regularice en materia global. ¿Qué es lo que está haciendo su gobierno, si nos puede compartir, para blindar la economía mexicana y que no suframos el rebote que va a venir necesariamente del coronavirus económico? Gracias por su respuesta. Nosotros tenemos la ventaja de que, entre otras cosas, se decidió desde el principio fortalecer la economía popular, la economía familiar, invertir abajo para proteger a la mayoría de la gente. Esto lo estamos haciendo. Las dispersiones de recursos para los pueblos son únicas en la historia, el volumen de dinero que le está llegando a la gente de abajo. Eso es importante. Y tuvimos también la suerte de que crecieron las remesas como nunca. Llegaron a 36 mil millones de dólares. Nunca se había recibido tanto dinero de nuestros paisanos a sus familiares, por eso son héroes vivientes, porque todo ese dinero llega abajo. Adicionalmente, fue correcta la política de aumento salarial para garantizar más ingresos. Ayer se dieron a conocer los datos de empleo y de ingresos del Seguro Social. Hay un dato importante, el salario promedio de los afiliados al Seguro Social pasa a los 12 mil pesos mensuales, es el más alto. Estamos hablando del salario promedio de más de 20 millones de trabajadores que están inscritos en el Seguro Social. Todo esto protege, ayuda. No estoy diciendo que hay jauja, estoy informando que hay recursos que se destinan a la mayoría de la gente para no resentir tanto la crisis económica. Nos ha ayudado mucho también el que se haya firmado el tratado, el que no se haya dado una ruptura con el gobierno de Estados Unidos. Esto no se dice porque no sucedió y no se toma en cuenta. Pero si nosotros hubiésemos optado por un enfrentamiento o si se mantuviera una política de choque con el gobierno de Estados Unidos y no se hubiese firmado el tratado, entonces iba a haber incertidumbre económica, financiera, cosa que no existe. Hay un ambiente de confianza en nuestro país. Yo sé que todo esto que estoy diciendo les molesta mucho a nuestros adversarios, que lo van a rebatir, qué bueno, esto es diálogo circular, es polémica. Pero voy a dar un dato duro. En este año por el coronavirus, entre otros factores, pero el coronavirus ha afectado mucho la economía mundial, lo que tú estás planteando. En lo que va del año, la única moneda que se ha fortalecido, se ha apreciado a pesar del coronavirus, es el peso. Ojalá y podamos conseguir el dato. A ver si Carlos Torres nos los manda. Ya todos los servidores públicos están despiertos, o sea, se levantan a las cinco de la mañana, no hay que estarlos levantando. De modo que vamos a ver ese dato. Lo que tú sostienes es cierto. Hay un ambiente internacional de incertidumbre económica, financiera, pero nosotros, afortunadamente, estamos bien, no es para echar al vuelo las campanas, pero sí se ha actuado bien. La Secretaría de Hacienda ha actuado muy bien, los servidores públicos, Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, el gobierno en general con mucha prudencia en el manejo de las finanzas públicas, no se endeudó al país. Esto es del 31 de diciembre al 13 de febrero, estamos hablando de 14 días. Solo India y todo lo demás, corona checa, el yen japonés, han perdido. Y más, miren el real brasileño, del peso chileno, del mismo euro. Peso colombiano. No quiero presumir, porque se enojan mucho. También por eso celebro que ayer el Banco de México haya bajado la tasa, el interés, al 7 por ciento, ha estado bajando la tasa de interés. Entonces, esto ayuda, porque hay más posibilidad para la obtención de créditos, o sea, cuestan menos los intereses y se impulsa más el crecimiento económico. El Banco de México es autónomo, a nosotros nos interesa mucho que se decida en el Banco de México con profesionalismo, de manera técnica, sin intervención política. Por eso nuestro respeto a la autonomía del Banco de México tiene dos funciones. Tenemos una que es importantísima, que es el control de la inflación, porque si no tenemos control de la inflación, pues podemos estar hablando ahora de que el salario promedio y en el Seguro Social es el más alto, pero con inflación eso es relativo. Esa función del Banco de México es importantísima, control de inflación y lo otro, que no es su función principal, pero que debe de tomarse en consideración y lo están haciendo, es el impulso al crecimiento económico. Estas son las dos cosas, eso es lo que puedo comentarte. De todas formas, estamos preparados, Hacienda llega a un seguimiento de la economía diario y no se ve que tengamos problemas en lo económico, en lo financiero, inclusive haya signos de que vamos a crecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.